Ay, pues aquí estamos una vez más, otro fin de semana, toda madre, a gusto y descansando. Y bueno, pues creo que ya más o menos se enteraron quién está por fin, después de varios siglos, varios meses, varios años. Se presenta nuevamente a este sagrado santo lugar, sacrosanto, y está con nosotros Poder Latino. Preséntate, Poder. Pero, bueno, pues aquí estamos una vez más, aquí vengo en mi viaje a Ráfaga, disfrutando de este embarco y cómo se extrañaba este lugar, ¿eh? Este, pues bueno, ya lo dijo aquí este hombre, soy este Poder Latino y pues bueno, hoy vamos a hablar de, no sé, vamos a hablar de putas, ¿no? Con lo menos, no, 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 eso no, más al rato. Deja de putas, güey, ves al cadenero, al muro, ¿te acuerdas del muro? ¿El muro? Ajá, el cadenero. El cadenero, güey, el grandote, prieto, que estaba bien mamado. Ajá, no, sí, sí, hazme caso. Ese güey ya es pareja de Kefren, güey, vino una vez Kefren, bueno, güey, ha venido varias veces y se enamoró. Sí, güey, y este, ya son pareja, güey, ¿cómo ves? Son pareja de dos, a su puta madre. A su pinche madre, güey, está cabrón, ¿verdad? Bueno, cabrón sería que el negro se atravesará al Kefren, la pregunta es quién se atravesa a quién, o es ida y vuelta a ambos, o qué pedo, porque yo no sabía esas mañas, güey. Pues yo ya veo el Kefren muy, 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 muy amanerado, ya habla así como que muy chateado, la verdad. Así como que, ay, no sé, desde que lo conocí sí tenía como que esa inclinación, pero bueno, ya sabes lo que provoca el Nintendo, ahí ustedes saben. Y sí, ya mejor dio por salirse el muro y ya son pareja. Pero pues bueno. Ahora sí que el muro salió del clóset. Y el Kefren también, güey. No, está cabrón. Pues así es. Con caras vemos, hoyos no sabemos, ¿verdad? Exactamente, pero vamos a hablar de lo que nos interesa, que son los videojuegos, ¿verdad? Claro, sí, hablamos de cosas interesantes, pendejadas no, por favor. Pues bueno, pues aquí les presento Poder Latino, que a lo mejor algunos no lo conocían, otros que ya tenían rato de vernos, saben quién es. Uno de los que, eh, pioneros en esto que es la taberna del gamer. Aquí, iniciamos. Iniciamos. Bienvenidos a La Taberna del Gamer. ¡Comenzamos! Sale, pues, pues vamos a iniciar, mi querido Poder, carnalito. Ah, ok. Pero antes no podemos iniciar. Exactamente. Sin hacer un pequeño brindis, ¿no? Digo, vamos a darle, vamos a darle. Por favor, digo, saludita, chinga la madre. Ay, ¿y por qué te voy a orar por tomar, este, un Torres? Pues, pa' festejar, árcaro. ¿Qué estamos festejando? A ver, cuéntanos, cuéntanos, güey. Te voy a dejar que hables todo lo que quieras en este podcast. Ok, putos todos, ya, güey. Ah, muy bien. Ok, no, 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 pues, este, no, pues, más que nada festejando, que, hombre, este, regreso aquí a visitar, este, mis tierras lejanas, su puta madre. No, extraño muchas cosas de por acá, y este es lo que estoy festejando, que estoy haciendo las cosas que acostumbraba a hacer, este, unos pinches tacos de carnitas, un pinche torres, una pinche michelada, ah, su puta madre, bueno. En una visita. Ya está, ya está, me mojé, güey, ya se me está escurriendo el CEM, no, perdón, bueno. Este. Todo prácticamente en una visita ráfaga, ¿no? Todo lo estás haciendo en cuestión de días, porque, pues, tu trabajo no te lo permite, ¿no? Así es, una escapadita, y aprovechando, pues, este, aquí a grabar un, una vez más con ustedes, ¿no? Que siempre es muy, muy ameno. Alguien que quieres mandarles saludos de la banda, que nos escuchan. Saludos, saludos, como tal, no. Comentadas de madre. Simplemente, alale, como tal, no, este, pues, siempre saludos para el changazo, el chango de quién, no, este cabrón, de quién, de tu hermana, güey, este, no, cabrón, güey, no mames, este, el chango, que el changuito. Así es. Que, 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 que me comentabas que ya tiene rato que, que ya no, ¿verdad? Ya le, ya le pegan agruras, algo así. Sí, güey, no manches, ya se volvió Superman. No, ya le gana Superman, güey, eh. Gacho, gacho, ya. Vamos, cabrón. Le pega a su vieja gacho, güey, ya, ya, es más, ya no sale ni por las tortillas, eh. Así de cabrón se puso el pedo. ¿Tanto así? Sí, güey, ya, ni por las tortillas sale. Bueno, pero eso no me caso, cabrón. Exactamente. Pero, en fin, vamos a hablar de unos videojuegos, pero ahora vamos a centrarnos en algo que muy pocas veces comentamos y yo, la verdad, pues, soy honesto con todos nuestros podcastcuchas y la verdad es que no soy muy fan de los juegos de, en este caso, de smartphones, pero tú ya estás metido mucho en esta, de la tecnología de smartphones, eh, estás muy concentrado en esto, en los gadgets y, pues, bueno, has probado juegos y, eh, pues, buenas a platicarnos de algunos juegos que ya me habías mencionado que probara y que, y que estuviera, tuviera un acercamiento con ellos para poder platicar sobre estos juegos. Vamos, ¿te parece? Vamos a iniciar con uno de ellos. Ok. Y sería el de Crash Clans, se llama, no, perdón, ¿cómo se llama el juego este de? Crash Royale. Crash Royale, perdón, lo confundí con el otro. Y es un juego, para mí sería como un tipo rol, no sé cómo esté manejado ahí en el, en la Play Store. ¿Tú cómo lo consideras al juego en esencia? Bueno, platícanos de qué se trata el juego y en qué género lo catalogas tú. Bueno, el juego en sí es de batallas, es online, batallas 100% uno contra uno, estás jugando, este, contra un oponente real, es decir, en este momento, pues, yo ingreso a lo que es el juego, le doy batalla y listo, ya estoy con un oponente que tiene un mazo, porque eso es por medio de cartas, y la idea es, ahora sí que, armar tu mazo, de forma en la que tengas, ahora sí que, o un muy buen ataque, o muy buena defensa. En lo personal, yo busco mucho el equilibrio, una defensa junto con ataque. Este, bueno, conforme vas avanzando en el juego, te van dando lo que son, este, obviamente vas ganando nivel, y empiezas a descubrir cartas, etcétera, etcétera, etcétera. En grandes rasgos, el modo de juego es por medio de una carga que se llama elixir, esa carga es, este, básicamente, se carga siempre que tú la vas gastando, cada carta que tú tengas, genera un costo por elixir, entonces, este, si tú te gastas todo el elixir, pues ya no vas a tener qué cartas sacar, entonces el enemigo si tiene el elixir lleno, pues te va a rafaguear y te eche chinga, ¿no? En cuestión del ataque, o la defensa, tú vas a contar con tres torres, dos laterales, una central, la central es donde está el rey, las laterales, pues bueno, son las primeras que te van a joder, y este, y gana, pues el, tiene un límite de tiempo, y gana el que desmadre las tres torres, o cuando se acabe el tiempo, el que haya, este, generado lo que es, este, más destrucción de torres, o puede que también es quedar empate, hay varios modalidades, ahora sí que ese es el estilo, el clásico, ajá, el clásico, por así llamarlo, hay batallas, este, como le llaman, desafíos, que esos son, este, en cierto nivel lo puedes, este, ya generar, no en todos los niveles, sino si eres ahora sí que un principiante, no puedes acceder, y ya empiezas tú a, puedes también comprar, este, cartas, etcétera, no, empezar a subir cada carta de nivel, este, están las épicas, las legendarias, las clásicas, etcétera, a mí se me hace un buen juego, que, pues realmente sí hay que probarlo, si bien no, no ser muy fan de él, pues mínimo probarlo, yo creo que sí, ahí matas el tiempo muy bien, eh, realmente, este, a mí se me hace un juego, en cuestión de megas, eso sí, porque siempre hay que estar conectado, ya sea a tu navegador, wifi, o por medio de, este, de datos, que en cuestión de datos no te consume mucho realmente, mira que yo lo juego bastante, y este, no me consume muchos datos, eh, por eso me hace muy buena, muy buena opción, eh, no sé a ti, qué, qué te parece, qué peros le pones, o qué, qué, qué es lo que te desagrada, qué te gusta, qué te llama la atención, qué, 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 qué unos qué pedo con ese juego. Pues bueno, mira, yo voy a comentarte cómo estuvo la situación, yo cuando me recomendaste este juego, lo primero que hice fue, pues ya sabes, irte a la Play Store, este, ver de qué se trataba el juego, la modalidad, y bueno, lo primero que te comento ahí, eh, es que es de estrategia, yo siendo un gamer, no nací en, 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 en la PC, sino nací en consolas, pero sí jugué varios juegos de PC, y tú también habrás probado, no sé, Command and Conquer, eh, Age of Empires, sí, Age of Empires, sí, y esos juegos son, sí son bien nombrados juegos de estrategia. Este juego se me hace más de rol que juego de estrategia, sí es, sí hay guerras, sí es guerras, pero tienes que esperar a ciertos ataques, o cierto, o tener, como dices tú, tus defensas, proteger tus defensas con ciertas cartas que tienes, que vas desbloqueando poco a poco, y están, es por tiempos, ¿no? O sea, atacas tú, y luego ataca él, ¿no? O si ves que ataca él, tienes que sacar defensas para poder proteger tus torres, como tú bien lo dijiste. Así es. Eh, no, eh, sí tiene, siento que es como que se queda la mitad, ¿no? Entre un juego de estrategia y un juego de rol, porque el juego de rol es por turnos, los que ya conocen más, o los RPG, los que ya conocen ese tipo de juegos, saben que es por turnos. Entonces, esa parte sí como que me quedó a deber, o sea, no está mal, pero sí, este, siento que podría haber sido en ese estilo, ¿no? O sea, decir, pues mientras ataco, me atacan, y mientras ataco, puedo tener defensas, como en tu caso, que dijiste que estabas equilibrado en tu, digamos, en tu armería, o en tu progreso. Mazo, se llama mazo porque es tu número de cartas, según esta onda, ¿no? Exactamente, y decir, pues bueno, tengo tantas cartas para ataque, tantas cartas para defensa, ¿no? Y cada carta tiene una especialidad, ¿no? No sé, los arqueros, el hombre soto, este que desmadra. El gigante. El gigante, ¿no? Entonces, estos míos, las calaveras, ¿no? También. Ajá, el ejército de Jax, sí, a huevo. Entonces, yo siento que está bien, pero que fuera, este, como bien dicen por ahí en tiempo real, tanto atacas como defiendes, porque así es realmente un juego de estrategia, no por turnos. Lo que no me agradó también fue eso de las cartitas, el mazo, ¿no? O sea, si tú ya tienes todo tus mejoras para el ataque o para defensa, pues tendrías la libertad de escogerlas en cualquier momento, pero aquí, antes de empezar cada batalla, tienes que escoger el mazo para poder estilizar la siguiente batalla, ¿no? Así es. Entonces, eso también se me hace como que un poquito, híjole, a lo mejor hay gente que no le va a gustar, pero se me hace con cierta ventaja para cualquiera de los dos jugadores, ¿no? Así es. Porque tú puedes decarecer, por querer tener mucho ataque, puedes dejar una defensa muy débil y por tener, o a lo mejor al revés, tener una defensa, no puedes tener ataque. Ajá. Entonces, alguien puede salir, o sea, si no escoges bien tu mazo, pues obviamente se va a repercutir en el juego, ¿no? Y más cuando es en línea, eso fue lo que no me agradó tanto. Cuando estás en el modo tutorial, al principio. Ajá. Siento también que está muy pesado que te están explicando paso por paso, apriétala aquí, apriétala acá, o sea, cositas que, inclusive cosas que ya tú sabes que tienes que hacer, ¿no? Claro. Debería de ser como otro tipo de juego. Ya de hecho ya muchos juegos lo están implementando que en el, que en este modo de aprendizaje te va llevando con libertad, ¿no? Con cierta libertad y pues el mismo juego te atrapa y dices, pues bueno, está bien porque no tengo que estar con ese tutorial pesado, tedioso, estar leyendo, sino que el mismo juego me está llevando poco a poco lo que tengo que hacer. Pero bueno, de ahí afuera, siento que es un juego, le falta un poquito de mejoras. Siento que es muy parecido al de Clash, Clash Clans, se llama. De hecho es básicamente lo mismo, lo único que va a cambiar es de que el Clash of Clans es por medio de mapas, por así llamarlo. Tienes de hecho, ahora sí que las mismas ventajas es por medio de elixir, por medio de monedas, tienes que mejorar tu ejército, bueno, es algo muy similar. Simplemente que el Clash of Clans es por medio de mapas y el Clash Royale es por medio de tus cartas, ¿no? De tu mazo. Así es. Sí, entonces pues cambia en ese sentido nada más y pues la temática, como bien lo dices tú, es la misma, ¿no? El mismo estilo de juego. Siento que le faltó, o sea, me gustaría haber comentado más, sacarle más provecho, porque tampoco, pues gráficas, pues ya sabemos que no tiene. Hay juegos, por ejemplo, el de Asphalt, no sé si los has probado, que son juegos de carreras tipo Need for Speed. Ajá. Sus gráficas sí están muy buenas, la verdad, para hacer un juego de smartphone. Sí, sí te apantallan las gráficas de este. Creo que la compañía es Game Love, si no mal me equivoco. Se me hacen mejor las gráficas. Le faltó un poquito de gráficas. Los diseños de los monitos están bien. Algunos a lo mejor como que no entran dentro de la historia del juego. No sé tú que me comentes, ¿no? En esa parte. Como que está muy diverso los personajes. A mí lo que me inquieta es mucho ese tema que comentas sobre los gráficos, porque no es lo mismo tener una consola, que ya sabes qué potencia te va a jalar en cualquier juego, y que ahí sí podemos criticar directamente los gráficos. Perdón que en esta ocasión sí difiera bastante contigo a un smartphone. Los smartphones hay de todas las variedades, desde uno muy básico, desde uno bastante pesado. Exacto. Entonces no podemos comparar exactamente los gráficos. En cuestión de este juego sí necesitas ciertos requerimientos, porque si tú lo corres en un smartphone básico, es más, ni siquiera te va a correr, se va a trabar, se va a salir. Si tú lo corres en uno de gama premium, obviamente te va a jalar sin ningún problema. En este caso, lo que es Clash Royale, es un juego, por así que tú lo puedes jugar en un teléfono básico y te jala sin ningún problema. En un smartphone y te jala sin ningún problema, obviamente. Pero... Eso es lo interesante de este juego. Ya otros sí necesitan ciertos requerimientos. Pero lo que voy... Es que para hacer... Digo, ¿por qué menciono Asphalt? Porque Asphalt sí disfruta los gráficos, la velocidad, la textura del juego. Y es un juego rápido, ¿no? Donde vas a velocidad, vas avanzando en un mapa, digamos, no abierto, pero es un mapa grande. En este juego nada más es un plano, ¿no? El mapa, el cuadrito rectángulo, como si fuera... Ajá. Es una cancha de fútbol vista desde arriba. Es una arena, la llaman ahí, arena. Ajá, una arena. Pero para que me entiendan, los que nos están escuchando, es como una cancha de fútbol vista desde el cielo, desde arriba. Y no hay más, o sea, no hay más gráficos más que los efectos de las explosiones o de los... Cuando derrumban las torres, son los únicos efectos, ¿no? Que tendría en especial. De ahí en fuera, pues es... No ves más allá, o sea, no te ofrece más, más cosas, ¿no? Entonces, por eso decía que los gráficos, a lo mejor, dado que está muy primitivo en esa parte de que no hay más, de que no te ofrece más terreno de juego, pues le hubieran invertido un poquito más en, no sé, en los ataques, en los efectos de destrucción o... Por ejemplo, hay uno que es como un mago, ¿no? Que venta como... Como... Pósimas, no sé qué diablos es. Hay varios magos. Está el mago de hielo, el mago de fuego, el mago eléctrico, y no sé si por ahí se me barre otro mago, pero sí, hasta ahorita lo que recuerdo son esos magos. El mago de hielo, que te congela, bueno, no te congela así como a Sub-Zero y ya no te mueves, sino te va alentando a tus unidades. El mago de fuego, que tiene un ataque poderoso, dependiendo del nivel que tú le eches. Y el mago eléctrico, que ese güey se me ha vuelto a mi coco, el hijo de puta, porque yo manejo lo que es el dragón infernal junto con la torre infernal, entonces los que ya lo juegan sabrán que el puto mago eléctrico te resetea esas dos cartas. Entonces, es un dolor de huevos, pero gracias a la nueva actualización ya le van a borrar el reseteo. Bueno, pero bueno, a lo que yo también te quería comentar es lo siguiente. Dices que te quedó a deber a lo que es la estrategia, déjame comentarte. No, 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 no la estrategia. Bueno, también en lo de, bueno, un poquito en lo que es la estrategia y que es por turnos. Déjame comentarte lo siguiente. Si tú generas una buena estrategia, no necesitas ahora sí que esperar el turno. Lo único que necesitas es, esa es regla de oro, no acabarte el elixir a menos que tengas un ataque poderoso. ¿A qué voy? A lo mejor tú avientas que te gusta un gigante, ya sea el noble o el gigante normal, que te cuesta, ¿qué? ¿6 de elixir? Ajá. Este, lo avientas de un lado, esperas a que cargue un poquito más su elixir, mientras tu oponente se distrae con el gigante para tratar de eliminarlo, pues tú ya le avientas del otro lado, a lo mejor un mazo ya más agresivo para poder derribar su torre. Eso es la estrategia. Ahora bien, en cuestión de turnos, pues a lo mejor tu enemigo te está aventando toda su tropa de un lado y tú dices, pues yo sé que con lo que él me aventó no me va a derribar fácilmente mi torre. Más sin embargo, yo con lo poquito que le avienta de este lado, porque confío en mi mazo o en mis cartas, lo voy a derribar de volada, ¿no? Sí. Ese también es parte de la estrategia y no necesariamente es por turno, de que él me avienta yo lo aviento. Normalmente se juega así, ¿no? Porque si me avienta algo, yo voy a buscar cómo defenderme. Eso es por inercia, más sin embargo, tienes que generar un poquito más de estrategia y decir, ¿qué me aviento? Ah, ok. Entonces, yo decido si lo dejo pasar o mejor lo ataco por otro lado. Es que precisamente esa parte que comentas del elixir, ese es el turno, ¿no? Tienes que esperarte a que se llene tu elixir para poder sacar más enemigos. Exacto. Y entre más el elixir potente, o sea, es de esperarse, el elixir potente, digamoslo así, sacas tus cartas más poderosas, ¿no? Ajá. Es como por niveles, ¿no? Entonces, a eso es a lo que le llamo que es por, ¿cómo se llama? Es un rol, entonces, pues tienes que esperar y eso sí afecta, ¿no? En esa situación. Creo que que debían de modificarlo, de tener, si tú tienes tus cartas, decir, pues bueno, son, ya las, ya las desbloqueé, pues las puedo, no sé, decir, pues tengo mis cartas poderosas, por ejemplo el gigante, ¿no? Que no es tan poderoso, pero ese es uno de los más poderosos. Es decir, pues bueno, el gigante lo saco y lo que dure, ¿no? No sé, tengo tres gigantes y tengo tres cartas de gigante y lo que duren, porque también tienen un cierto nivel de vida, ¿no? Y ya lo que me dure, ya no lo puedo sacar, por decir, por decir algo así, ¿no? Y aquí no, o sea, tú puedes sacar el gigante las veces que quieras, pero esperando hasta que tu elixir se regenere, se regenere, se regenere. Entonces, sí, siento que es más tedioso estar esperando lo del elixir, que decir, pues bueno, ya me acabé mi primer gigante, ni modo, ahora saco el segundo y vámonos, ¿no? Siento que por ahí hubiera sido un poquito mejor el juego, pero bueno, digo, no es por criticarlo en mala onda, sino digo, podrían haber hecho unas cositas mejores en este juego. Sin embargo, no está nada mal, o sea, si está entretenido, si te atrapa, la verdad, voy a ser honesto, si te arraiga el juego, ¿no? Te empiezas a viciar a ciertos enemigos que te empiezan a hacer la vida difícil y dices, no, ahora busco por este lado o voy a desbloquear esta carta para poder partir de su engajos, ¿no? Así es. Pero está bien, o sea, digo, no es por criticarlo así tal cual, ni tirarle a matar, sino siento que son detallitos que hubieran sido mejor, ¿no? Sí, bueno, el estilo que tú comentas ya se inclinaría más a lo que es Clash of Clans, que ahí sí tú generas cierta cantidad de cartas, sea del mismo gigante, sea del mismo duende, sea de las mismas arqueras, etcétera, y si te acabas sus cartas ya te chingaste, ¿no? Eso más o menos sería como que inclinarse más a ese tipo de juego. En este, pues bueno, a lo mejor me están viendo muy a la defensiva con este juego, pero también tengo sus quejas, ¿no? Lo que no me gusta, estoy muy de acuerdo que conforme vayas ganando te van dando copas, esas copas te van generando cierto nivel, y cierta, cierta, vas desbloqueando arenas, y vas ahora sí que subiendo poco a poco, estalando, y descubriendo nuevas cartas, etcétera. Lo que a mí no me gusta es de que cuando tú vas generando nivel, por ejemplo, yo ahorita ya soy, hasta ahorita ya llegué apenas al nivel 10, tengo cierta cantidad de sangre, pero por ejemplo, cuando te era nivel 9, yo estoy ahorita en lo que es esta en la arena selvática. Díganme lo que ustedes quieran, pero nunca pude pisar la arena legendaria. ¿Por qué? Porque ya cuando estaba a raya de pisar la arena legendaria, resulta que me topaba con niveles 11, niveles 12, que tienen mucho más sangre, es decir, si tú eres un nivel mayor, vas a tener más sangre en tus torres que tu oponente que es siendo un nivel menor, eso a mí se me hace injusto. El hecho de que tú tengas a lo mejor un mazo con cartas que tú ya le invertiste, ¿no? Y a lo mejor, pues a lo mejor pagaste por comprar esas cartas o te desbloquearon y tú lo subiste de nivel, pues ok, que tu carta sea más poderosa que la mía, no le tengo ningún pero, más sin embargo, el hecho de que tú tengas más sangre que yo, a mí me generó una desventaja, ¿no? Ese es el único pero que también yo le pondría, es lo que no me gusta, pero bueno, ¿no? Ya habría que este... que ahora sí que ya cada quien tendrá sus críticas, al menos esa es la mía hasta ahorita. Este... sin más que agregar, no sé tú que quieras añadir a esto. No, pues nada más, yo creo que ya di mis puntos buenos y mis puntos malos de este juego, ¿no? Yo creo que de mi parte, pues sería todo. Ok, de la mía también. Pues bueno, vámonos con el siguiente juego que me dijiste que probara, que estaba muy bueno y sí tiene sus cositas, pero bueno, vamos a presentar lo que se llama Modern Strike Online, ¿cierto? Ok, así es. Y bueno, ajá, presentanos el juego, ¿cómo es? Escríbenos. Bueno, este juego es de shooter, ahora sí que basado a la disponibilidad de tu smartphone, ¿no? No es lo mismo tener un control de un Xbox, de un Playstation, etcétera, etcétera, a manejarlo con tu dispositivo móvil. Por ende, no tienes un botón para poder disparar. Él lo hace automáticamente al momento que tú apuntas al objetivo. Son mapas, bueno, es un modo de shooter, como les comentaba, son soldados, es ahora sí como una especie de... ¿qué te gusta Battlefield? ¿Podríamos compararlo? Es un shooter, es un shooter en primera persona, los que conocen más o menos, tú recordarás que jugamos Modern Warfare, no sé, Counter Strike, los que juegan PC, ahorita está de moda, ay, se me fue el nombre de este juego de la competencia de Battlefield, se me fue el nombre, se me fue, pero para que, como ya lo dijiste bien tú, es un juego de disparos en primera persona, y la limitante o la desventaja es que, pues, como es el smartphone, pues, no puede disparar, entonces el disparo es en automático, ¿no? Así es. Y bueno, este juego se concentra en, obviamente, mapas pequeños, hay que ser razonables, ¿no? Por la misma calidad, es nuevamente en cuestión de estilo de 100% conectado a una red, ya sea Wi-Fi o datos móviles, el consumo de datos sí es un poquito más elevado que el anterior que comentábamos. ¿Clash Royale? Clash Royale, exactamente. Pero yo creo que sí, relativamente vale la pena, se me hizo un buen juego, ahora sí que si eres muy amante de los shooters, estar aventando granadas y inventando madres, es una muy buena opción. Aquí él gana, ahora sí que el equipo que genere más muertes en cierto determinado tiempo. Más o menos como modo de Warfare, lo que comentabas. Así es. Tengo muy similar, pero sí hay muchos limitantes que, obviamente, pues, se consideran, ¿no? En cuestión del smartphone, no tienes toda la ventaja de tener tantos botones disponibles a tu alcance para poder hacer varias acciones, sin embargo, pues, resulta, ¿no? El único problema que yo lo encuentro, es un buen juego, te puedes entretener, puedes pasarte horas, pero lo inconveniente que yo lo veo es que al ser mapas pequeños, al momento que te matan y vuelves a nacer, te puedes encontrar con un enemigo y te mata nuevamente, ¿no? Y tú ni en cuenta. Eso sí. Entonces, eso sí se me hizo así como que muy tedioso, ¿no? Porque a mí me pasó muchas veces, también la apliqué muchas veces, pero sí es un poco tedioso. Obviamente, al ser un juego de shooter, por ejemplo, en todos los estilos de consolas de ese tipo, tú puedes conversar con tu equipo. En este caso, pues, estás limitado, no puedes decir dónde, cómo, por qué, ni qué onda, ¿no? Entonces, básicamente, estás en equipo, pero estás solo. Así, equipo, pero solo. Porque no tienes una comunicación, ¿no? De decir, ¿sabes qué? Vámonos por aquí, vámonos por allá. Aquí me están atacando. No tienes algún control de ese tipo. Por ello, es de que estás en equipo, pero solo. O sea, entonces, en ese caso, como que sí se me hace muy tonto meter equipo. Ajá. Se me hace, de hecho, hasta me acordé de Top Pro, ¿te acuerdas? Así es. Juego de computadoras hace miles de años. Este... que era muy similar, no tenías comunicación, a menos que lo escribieras. En este caso, pues, ni escribir puedes, ¿no? Así es. Este... pero, para pasar el tiempo, sí se me hace muy fuerte. Funciona. Es que, bueno, es un juego muy primitivo. O sea, sí está bien hecha la adaptación de un juego de shooter en primera persona para celular. Pues, obviamente, como comentábamos hace rato, pues, no... en celular no le puedes exigir mucho mapas grandes, grandes gráficos. Creo que hace bien su función en disparo, en apuntar. Los movimientos también son, este... muy básicos. No puedes, este... a lo mejor brincar objetos. Creo que sí se puede. Creo. No estoy seguro. Pero lo básico, pues, bueno, por ejemplo, agacharte sí te puedes, ¿no? Moverte de alguna manera sigilosa o correr sí se puede. Entonces, lo que me limita a mí, por ejemplo, es que según hay una variedad de armas que vas desbloqueando conforme vas aumentando de nivel y vas desbloqueando. Típico cualquier otro juego, ¿no? El Call of Duty, que era el que se me fue hace ratito. Ándale. Es así, el mismo estilo de juego, pero lo que mencionas tú es bien cierto porque sí te frustra de alguna manera. Es que el mapa es tan, pero tan pequeño. Pareciera que estás jugando en el patio de la escuela. Y creo que un patio de la escuela es más grande que los mapas que están en este juego. Dependiendo de la escuela, ¿no? Ajá, dependiendo de la escuela. Entonces, este... sí te frustra de que ya hay güeyes que son el típico que le llaman camper, que se pare en un lugar, nada más esperando que nazcas para matarte, ¿no? Entonces, si no conoces los mapas, también hay güeyes que ya saben en qué lugares esconderse para agarrarte de bajada y pues ya nada más ven qué pasas y te mata, ¿no? Ya lo vas a buscar y hasta en otro lado, en el mismo punto donde te mató, pero en otra ubicación y te mata. Y como bien mencionas, pues, aunque tengas un equipo porque el juego a fuerzas es en línea, eso sí también es importante mencionarlo, es en línea, no juegas en local, a fuerzas con otros jugadores en línea, pues no hay forma de comunicarles ni mínimo como en el Battlefield o juegos como Deus of War donde marcas al enemigo, ¿no? Que dicen, a ver compañeros, aquí está el enemigo para que lo vayan a buscar. Aquí ni siquiera se puede hacer eso, ¿no? Ni conversar ni mandar un mensaje de, pues vamos a ganarnos a este güey porque ya se está pasando de lanza. De hecho, si te aparece lo que es en el mapita que tienes, te aparece lo que es el enemigo cuando... Dispara. Exactamente, cuando dispara te aparece si lo tienes cerca. Así es. Pero obviamente el mapita que tienes ahí no te indica los muros o algo así, nada más te indica, ahora sí que la dirección. Exactamente. Pero tienes que atravesar, si no conoces el mapa, pues te va a costar un huevo llegar. Sí, ese también es uno de los problemas, ¿no? Como es básico, pues no podría meter un mapa en 3D o bidimensional para poder ubicarle, como decís tú, los muros o las paredes. Entonces, nada más te indica hacia dónde está apuntando o hacia dónde lo tienes. Y sí te cuesta trabajo, ¿no? Porque como no conoces los mapas, así que vas iniciando, pues tienes que estarle buscando por dónde llegar al punto donde viste el puntito rojo. Y bueno, se complica la situación ahí. Y ya los güeyes que ya tienen callo, que nomás están de campers, no sé si por ganar puntos de experiencia o ganar, subir de nivel, pues ya nomás te agarran de bajada. Eso sí también, voy a ser honesto, fue lo que me frustró. Yo como soy más o menos de esa escuela de los juegos de shooter, no muy apasionado de todos, sino de los que son realistas, pues ya me las sabía, ¿no? O sea, ya dije, ya sé qué táctica va a manejar y pues se las aplicaba, ¿no? A la segunda o a la tercera. Pero los que no, los que no saben qué onda con este juego, pues sí, yo creo que los frustra y terminan por dejarlo, ¿no? Tendrías que ser como que muy amante, muy amante como nosotros de los juegos de shooter para poder clavarte en este juego. Y más porque es en línea. Sí, más que nada también si lo piensas descargar, si lo piensas ya probar o lo que tú quieras, yo creo que sí debes estar 100% consciente, y eso sí te lo digo, de que te van a estar mate, 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 mate. El inicio, sí, de ley. Y tú dices, es que yo le clavé 20 balazos y de verdad no se murió. Es obvio, porque ese cabrón no tiene más armas que tú, o tiene una escopeta. Exactamente, tiene mejoras en sus armas. Tú apenas vas iniciando. Entonces, eso sí tienes que estar mentalizado para que te maten y te acribillen a diestra y siniestra al inicio. Eso sí es de ley. Sí, bueno, pues también otra cosa que el apuntar, porque bueno, tú como lo mencionaste, tú ya no disparas, no nada más te dedicas a apuntar al enemigo, ¿no? Así es. Esa parte me costó trabajo. No lo pude probar al 100% porque no se dejaba el headshot, que tú y yo somos amantes del headshot, el disparo a la cabeza, para los que no sepan. Entonces, traté yo de muchas veces apuntarles a la cabeza para matarlos de un solo balazo, pero no me dejaba porque al momento de apuntarles, pues el disparo automático al detectar al enemigo, pues empezaba a disparar como loquito tu monito, ¿no? Así es, sí, sí, sí. El que manejas. Entonces, esa parte también como que siento que sí me quedó de ver, ¿no? No te deja la libertad de hacer un buen disparo a la cabeza. Que no todos los juegos lo respetan, eso también me molesta de algunos juegos de disparos. Pero, este... Pues bueno, no digo que está mal, pero sí le faltó, volvemos a lo mismo, ¿no? Detallitos para un juego muy primitivo, para celular. Y creo que es muy buena idea para irlo adaptando poco a poco, y más con esos controles que están saliendo para jugar en celular, ¿no? Los que se adaptan al celular y puedes jugar. Sí, fíjate que a mí me gustaría que esto fuera lo que es el inicio para una nueva generación de videojuegos en Smartphone. Exactamente. Quiero pensar que el camino vaya por ahí. Híjoles, no sé, no sé, no sé. Yo creo que todo esto lo dirá... Ya después, a lo mejor en algún momento lo comentaremos, si es que se da la opción de reunirnos todos con Kefren, de lo que es la nueva consola, que a lo mejor ya la escuchaste nombrar, ya la has visto, y a lo mejor ya hasta la probaste, que es el Nintendo Switch. Sí, es muy sonado. De hecho, aquí por ahí vi un inboxing, ahora sí que en vivo y a todo color. No en video, sino en vivo. Desde su llegada, qué es lo que contiene, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, honestamente, sí. A mí, en lo personal, sí. Yo, yo, honestamente, como que a lo mejor me enamoré o lo que tú quieras, mientenme la madre, ¿no? No sé, chingo a mí, me escupo a mí mismo, puto yo, ¿no? Este, pero como que a mí se me quedó mucho la idea grabada en la cabeza de lo que es el PCP. Ese, lo que es el, ese dispositivo del PCP, ya tenía todo ahí integrado, todo. Ajá. O sea, no tenías alumbrado y también todos, puta, para perderlos, ¿no? En este caso sí tienes en Nintendo Switch como que muchas cosas para perder. Yo lo veo así. Lo que pasa es... Y pasó a lo mejor, bueno, ya que voy a ver, a lo mejor me voy a ver muy, muy extremista, pero con los nuevos iPhone, ¿no? Con los audífonos. Nada más de verlos, puta, ya los perdí. Nada más de verlos. Este bien, no los compro, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Haz de cuenta que algo así, algo así yo lo veo, ¿no? O sea, ¿para qué tener tantos piezas de digitales a lo pendejo cuando lo puedes integrar ahí? No, que para hacerlo más portable y su chingada. No, no, o sea... A mí hazme algo chico. Lo que pasa es que esta consola es pensada en ser camaleónica. Se me fue la palabra. Pero es para jugar en casa, jugar en un viaje y llegar a la casa de cualquier otro amigo y decir, bueno, aquí traigo mi consola, vamos a jugar, ¿no? E inclusive traer los dos controles porque no son necesariamente para un solo jugador. Con los dos controles que tienen a los lados podemos jugar tú y yo, ¿no? Por decirlo así, entonces está pensado... Entonces a lo que voy, imagínate, me voy a Minatitlán de vacaciones para jugar con una Spring Break y resulta que el pinche control se me quedó allá. ¿Qué pedo? Pues bueno, quién sabe qué habrá hecho la chava este como el control, ¿no? La debería agarrar como el build. Bueno, exactamente, lo que haya hecho pues ya vale madre, ¿no? Pero es cómo yo recupero el control. Sí. Ahora la pregunta es, no sé, no pregunté, pero ahorita me surgió la duda. ¿Esos accesorios se venden por separado? Así es, también los puedes conseguir por separado, pero... O sea, los pierdes, los tengo que volver a comprar, vale, madre de la vida. Así es, si los pierdes, los tengo que volver a comprar. ¿Con el PSP qué perdías? Nada más, nada. Nada más las partidas por pendejo, ¿no? Pero de ahí un fuera. Y eso ya no, porque ya tienes tu memoria de autoguardado, ¿no? A huevo, sí. Sí, por eso te digo, a lo mejor como que yo me enamoré más de ese por la factibilidad. Y bueno, no es que tenga nada contra Nintendo, pero putos todos los que juegan Nintendo. No, más bien, no tienen la culpa los que... Los de Nintendo a los que juegan Nintendo, en especial los que son fanboys. A lo wey, ¿no? O sea, para que me entiendan, puto Kefren, ya. Ah, bueno, mejor, mejor aún. Entonces, sí, y fíjate que sí es re puto. Y me voy a robar la frase de Changuito. No es puto, es re putísimo, tío. ¡Se cabrón! Mira quién lo dice, ¿no? Los que pegan las gruras del wey. Bueno, ya. Pero bueno, realmente, ese lo que es ya, ahora se retomó el curso de todo esto. Lo que es el Nintendo Switch. Se me hace buena idea, bueno, más bien, es una buena idea mal ejecutada, así. No sé tú qué opinas. A grandes rasgos, ya. Pues fíjate que ha estado veniendo muy bien. La consola se ha respondido muy bien en el mercado. Pero yo, como no va a salir un juego, y todo el mundo ha hypeado con ese pinche juego que es el de Zelda, yo me voy a esperar hasta que salgan más juegos para poder criticar. ¿Esto cuándo será? Pues a finales de este año, ¿no? Sí, también ese fue el gacho. O sea, Nintendo no fue pendejo. O sea, sabe que está jalando mucha gente con Zelda desde los inicios. Así es. Entonces dijo, saco mi chingadera de consola por medio de Zelda, que todo mundo está perreando lo que son las nuevas versiones. Y dijo, pues aquí soy, ¿no? Aquí me amarro y genero yo mis ventas. Fue una buena estrategia, pero insisto, para los... Si quieres, ahora sí que transformas clientes en esos mercadotecnia. Ay, güey, yo ya vi mi propio, ¿no? Este... Sí, ¿no? Ya voy a dar clases de ventas y tal. No, este... Yo creo que sí tienes que estar pensando en todo el público, ¿no? En todos los... Toda la gente que te pueda generar una compra, una venta. Así es. Nada más en cierto público, como ha sido siempre. Ese es el problema. Que siempre está dirigido a un cierto tipo de público y no es general. Por eso le va como le va. Pero bueno. Pues bueno, esta consola si no lo saca del hoyo, yo creo que lo termina de hundir. Y ya lo veremos igual que Sega. Así es. Pero pues bueno, pues hagamos a despedirnos porque ya es tarde y ya tú también tienes que levantar temprano y bueno, pues este nomás era como que hacer una grabación. Y una bienvenida de nuevo a nuestro querido... A mi querido carnal, Poder Latino. Un fuerte abrazo. Salud, salud, salud. Salud. Y pues bueno, pues vamos a seguir tratando de hacer este más podcast con mi hermano cuando se pueda dar unas vueltecitas por acá por el defectuoso. Huevo. Y pues bueno, vámonos porque esto es este... Ya nos queremos poner pedos a gusto y segmentar madres a gusto y pues bueno... A huevo. Pues ya saludos pues ya los dejamos para después, ¿no? Así es, ya después... Déjame, pongo pedo y ya después me entomado. Y ya va a empezar la hora del bailongo con las chicas. Ya va a empezar el perreo. Exactamente. Ya va a estar cabrón, a huevo. Entonces, pues para estar platicando aquí de videojuegos azar con las viejas pues prefiero estar allá, ¿no? Sí, a huevo. Ya hay que remojar la brocha. Sale pues, nos vemos para todos. Saludos a todos, a todos los que nos están escuchando y pues bueno, que nos siguen en el canal. Ya saben, es GamerMex y pues esto es la Taberna del Gamer. Disculpe, güey. Ah, sí, sí, no mames. Te lo estaba viendo el... Bueno... Sí, 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 sí. Esas pichas de beca, no mames. Este... Bueno, yo soy Poder Latino. Esto fue GamerMex, la Taberna del Gamer. Espero volvernos a ver aquí muy pronto. Y pues bueno... Cualquier tema que quieran saber, conocer que nosotros tratemos. Estamos ahora así que... Última da madre me va la mente el otro PINE, ¿no? Pero tú sabes, si quieren saber algún tema, pues ahí hagan el comentario, la publicación, lo que quieran. Y pues todos los que juegan Nintendo. Fíjate que alguien me comentó, y a ver si lo platicamos, porque tú también sabes de música, hablar sobre cómo sacar una canción, o qué tan... Sí, cómo hacer tipo de covers, o qué sería para nosotros sacar una canción de un videojuego. que lo hemos hecho, no así de manera profesional, pero sí lo hemos hecho, ¿no? Así nada más por hobby. Y bueno, pues igual y lo comentamos, ¿no? Que canciones se nos hacen difíciles, o cuál siempre hemos tenido en algún momento ganas de querer tocar en vivo, ¿no? Pero bueno, ya lo dejamos para después, ¿te parece? Sí, fíjate que a mí se me hizo difícil la hermana del Changi. No, no, bueno, hablamos de canciones, ¿verdad? Sí, canciones. Ah, ok, sí, sí. Pues bueno, vámonos, yo soy Dracon, felices juegos, buenos días, buenas tardes y buenas noches, y es que no nos vemos. Bye. Bye, bye.